¡Suscríbete al canal! Más turistas, más limpia las playas, más limpia las vistas Ya no aterrizan aviones en la pista, en octubre hasta la pista Guiris que van de artistas y les dicen no, no estás en lista Y artista bailando como guiris en la pista, junto a modelos y futbolistas This is where I'm from, no esvedra hasta mi corazón Amor de invierno, porque el amor en verano solo es pasajero No es un adiós, no es un hasta luego Ibiza mi amor verdadero Ya se fueron, ya se fueron Algunos se quedaron en invierno Flamencos emigran, florecen almendros Santa Eulalia vibra, el agua fluye Y los patos se mueven al son del viento Lento Ir en vela, a forma entera Estar a solas, junto a ella Bailan las olas, las estrellas Iluminan como el faro con su aliento Las gaviotas me guían, los delfines me siguen Lagarticas sonríen, el mar brilla brillando Mis sueños flotan, flotando Sentado, mirando las nubes y el sol Mi mente al cielo, pensando en volar bien alto Ya se fueron, ya se fueron Y ya se fueron, ya se fueron Y ya se fueron, ya se fueron Y ya se fueron, ya se fueron Gracias por ver el video.